La Cruz Es un placer traer nuestro show a esta localidad Esos retos Pero con la familia que hemos formado Lo hemos afrontado Cada una de las componentes Aporta algo especial Que hace único este espectáculo Sin embargo Para que este circo brille No es necesaria la presencia de animales Por ello hoy queremos Representar la libertad de estas leonas Pues no debemos tolerar El maltrato animal Para el disfrute de los demás Con todos ustedes Pasen y vean Ladies and gents This is the moment you're going for When searching in the dark Is what's soaping through the floor Leaving your world and go Where we're coming in on the color of my eyes Where we're running away from under the night If my soul comes through Taking over you Is this the moment you're going to w for For many you're going for love About so many you're going for me I need what you're going for How we're coming in on the night For many you're going for me Because of the cry suffering your mind for me Is it the moment you're going for me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!